¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy me encuentro en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Ya que el día de hoy voy a estar visitando un parque zoológico que se llama Yumka, que queda aproximadamente... La verdad es que aún no conozco y no he ido y por eso es que dice que queda aproximadamente media hora antes de llegar al aeropuerto de aquí de la ciudad de Villahermosa. Pero ahorita vamos a estar descubriendo todo esto y por eso quédense hasta el final. ¡Acompáñenme! Y así mismo llegamos. Ya estamos llegando aproximadamente 20 a 25 minutos tardó el viaje desde la ciudad de Villahermosa. Y costo del viaje 18 pesos mexicanos que serían aproximadamente casi un dólar. Casi un dólar cuesta desde Villahermosa hasta Yumka. Así que vamos a explorar más aquí a ver qué ofrece aquí. ¡Gracias! 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 Así estamos y ya venimos entrando mis amigos a la entrada de este zoológico. ¡Gracias! 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 Ya venimos bajando y vamos a ver, ya estamos esperando el guía que va a venir a guiarnos. Vamos a ver aquí qué tal está el servicio en Yumka. ¡Yumka! ¡Yumka! Zona de cocodrilos. Está bastante hermoso, bellísimo. Y allá queda otra lagunita, parece. ¡Gracias! 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 a hacer esta distracción también. Hay un campo aquí, un campo aquí en el segundo estacionamiento de Yumka. Hay una laguna aquí. Ahora, ahora me estaba contando que anteriormente en esta laguna también ofrecía otra distracción que podía salir. Ofrecía como botecitos así pequeños por personas que querían distraerse yendo a la laguna también. Pero dice que ya cerró esta distracción por lo que miraron lagartos y otros animalitos aquí en la laguna. Por eso es que ya no ofrece ese servicio y ya no se puede. Vean la laguna amigos, vean está bellísimo, tranquilo y con pantano también. Allá al otro lado parece que hay casas y venimos aquí en el otro extremo del lado derecho, no, que diga del lado izquierdo. Se encuentra otra Apalapa. En donde podemos tener mejor vista de la laguna. Aunque parece que aquí está un poco en mal estado esta salida. Sí, pero bueno. Ahí me salió una iguanita. No sé si es iguana o cómo le llaman. Es color verde. Ahí tenemos mejor vista panorámica de la laguna. Y así mismo termino mi video. Ya saben que si les gustó el video regálenme mi manita arriba. Y si es la primera vez que mires mis videos por favor suscríbete a mi canal y activa las campanitas para que no se pierdan de mis otras aventuras y que youtube les esté notificando cada vez que suba videos. Así que hasta la próxima. Saludos. Goodbye. Bye. 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 Gracias por ver el video.